Que uno va, que uno va No están tirando fotos porque estamos hablando Pepe, 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 pepe Que lo que Capricornio TV Pepe, 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 pepe Coño Michael, pepe, 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 pepe Mami, dime que lo que está pasando Si voy al baño ahí me están grabando Mami, dile que ya me estoy quilleando Dile que no grabes ¿Por qué que se quilla? Se quillan tanto No aguanta una zozobra El que se quille le ponemos el pepe El pepe ESO ESO ESTÁ VIRAL EN TOLO LAVE, EL PEPE si no sabe na' te ha quedao, EL PEPE ESO ESTÁ VIRAL EN TOLO LAVE, EL PEPE EL PEPE, ESO ESO ESTÁ VIRAL EN TOLO LAVE- EL PEPE, SI NO SABES NA' TE HAN QUEDAO EL PEPE al que se quilla le ponemos el pepe o que lo mueven, entonces como un cojete Creativo con los tenis, activo con los aretes y pala de magoya, alto con un fuete. El que da zozobra es el que más sequilla, porque se derrite como la mantequilla. El que da zozobra es el que más sequilla, porque se derrite como la mantequilla. Eso está viral en todo lado. Eso está viral en todo lado. Eso está viral en todo lado. Esto no es un chisme que yo te he montado, yo ando desagatado y me paso la calibrado. El pepe que está viral en ti, todo que está pegado. Lo grabo en la cama, lo grabo en el baño, lo intento engañar pero nunca lo engaño. Lo grabo en la cama, lo grabo en el baño, lo intento engañar pero nunca lo engaño. Eso está viral en todo lado. El pepe, si no sabes nada te ha quedado El pepe, eso está viral en todos lados El pepe, si no sabes nada te ha quedado El pepe, eso está viral en todos lados El pepe, eso está viral en todos lados El pepe, eso está viral en todos lados El pepe, si no sabes nada te ha quedado El pepe, 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 pepe Lo grabo en la cama, lo grabo en el baño Lo intento engañar pero nunca lo engaño Lo grabo en la cama, lo grabo en el baño Lo intento engañar, pero no te lo engaño Manito, pero tú lo que te quilla Tú eres un Pepe, mi loco Tú contigo no te puedes relajar en verdad Nosotros controlamos la vuelta Capit Flow Eso está viral en todos lados Si no sabes nada, te ha quedado Eso está viral en todos lados Si no sabes nada, te ha quedado Eso está viral en todos lados Eso está viral en todos lados Eso está viral en todos lados Si no sabes nada, te ha quedado El Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe ¿Qué es lo que Capricornio TV? Coño, Michael Mami, 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 mami Mami, dime qué es lo que está pasando Si voy al baño, ahí me están grabando Mami, dile que ya me estoy quillando Dile que no grabe No están tirando fotos porque estamos hablando Interesante